Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestras clases de ajedrez para principiantes y para intermedios. Hoy está conmigo Roberto Ávila. Hola, Roberto. Hola, Astrid. Buenas noches. Pues bueno, muy contentas de que, contentas, contentos de que estés aquí, Roberto. Él nos va a dar la clase de intermedios como lo tenemos todos los miércoles a las siete y media. Y hoy nos tiene preparada la apertura inglesa, ¿verdad? Sí, así es, la apertura inglesa. Perfecto, para que los intermedios conozcan un poco más de esta interesante apertura. Y pues yo, como todos los miércoles, les voy a dar la clase de principiantes. Y para hoy les tengo preparadas tres pequeñas partidas muy interesantes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, iniciamos con nuestras partidas. Les voy a compartir la pantalla. Ya estamos aquí en el famoso programa de Liches. Y en esta primera partida, pues quiero comentarles que esta posición que vamos a ver ahora es una posición muy, muy común. Cuando yo la estudié, evidentemente me gustó bastante. Y en uno de mis primeros torneos, en un campeonato nacional, se me dio exactamente igual. Y gracias a haber conocido esta apertura, fue que gané la partida sin siquiera despeinarme. Bueno, me despeiné estudiando antes, como ustedes están ahora aprendiendo, pero ya simplemente lo ejecuté en el torneo. Y miren, en esta partida, aquí la tenemos, el, perdón, es la de acá abajo. Perfecto. En esta partida, el blanco juega D4, peón-dama, lo cual es muy común, y el negro juega D5. Esta es una apertura hasta el momento de doble peón-dama. Y aquí, pues bueno, la apertura que está causando sensación en el mundo, dentro y fuera del ajedrez, por la serie de Netflix, de Gambito de Dama. Esta es C4, y este es un Gambito de Dama, ¿verdad? La clase pasada explicábamos qué es un Gambito, pues es un regalo de peón en la apertura. Y aquí hay muchos Gambitos en ajedrez, el Gambito de Dama, el Gambito de Rey, el Gambito Evans, etcétera. Y aquí tenemos un famoso Gambito de Dama. Vean ustedes cómo las blancas regalan un peón, pero si el negro lo acepta, el Gambito se puede aceptar, se puede rechazar. Si el negro lo acepta, queda con un peón de más, pero un peón doblado, que le va a costar trabajo mantenerlo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces se rechaza, y vean la jugada que hacen las negras. No aceptan el regalo, mejor protegen su peón del centro, y continúa la partida. El blanco saca su caballo a C3, y vean ustedes cómo el peón de D5, que es el que voy a señalar ahora, está siendo atacado por el caballo y el peón. Bueno, ¿quiénes defienden a ese peón? Pues lo defienden el otro peón y la dama, ¿verdad? Entonces, tenemos dos piezas atacando el peón de D5, y dos piezas defendiéndolo. Hasta aquí, todo va muy bien, no hay ningún problema, y el negro defiende con una tercera pieza el peón de D5. Ahora, más que defenderlo, porque ya estaba súper defendido, pues saca una pieza al centro. Caballo F6, que es una jugada muy natural en la apertura, desarrollar caballos y alfiles al centro. Ahora vean esta jugada. Las negras juegan alfil G5. Están clavando al caballo. Recuerden ustedes que una clavada es cuando detrás de la pieza hay una de mucho mayor valor. Ese caballo no debería moverse, porque si se mueve, pierde la dama. El alfil con rayos X está atacando a la dama negra. Entonces, lo estamos clavando. Sin embargo, el peón de D5 sigue defendido por el peón de E6 y la dama de D8. Entonces, no debería preocuparnos. ¿Pero qué es lo que pretende aquí el negro? El negro pretende capturar al caballo de F6. Lo normal es tomar con dama, porque si tomamos con el peón de G7, quedarían los peones doblados, ¿verdad? Y al tomar con la dama, le quitamos una defensa al peón de D5. Y entonces, perdón, esa no. El caballo y el peón de C4 ganarían un peón en el centro. Sin embargo, la jugada natural es alfil E7. Para que si nos comen al caballo de F6, con el alfil de E7, comemos el otro alfil, seguimos desarrollando nuestras piezas y el peón de D5, que es atacado por 2, sigue defendida por 2, ¿verdad? Sin embargo, aquí las negras que conocen la línea, hacen esta jugada. Y esta es la que yo les platicaba al inicio, que así se me presentó una partida en un campeonato nacional, en mi primer campeonato nacional abierto de ajedrez, y yo jugué con negras caballo de B a D7. Esta es una excelente jugada, porque es una jugada de desarrollo. Si nos comen al caballo, retomamos con caballo, pero además esconde una trampita. Ahora, nosotros hacemos buenas jugadas cuando ponemos trampas. Si el contrario cae, pues bueno, ganamos la partida. Y si el contrario no cae, seguimos con jugadas buenas. Lo que no hay que hacer es poner trampas donde si el contrario no cae, quedamos mal. Eso no hay que hacerlo nunca, porque no podemos jugar mal, esperando que el otro juegue peor para ganar, ¿verdad? Entonces, esta jugada es una excelente jugada. Caiga o no caiga el negro, es una muy buena jugada de desarrollo. Caballo de B a D7. Ahora vean ustedes lo que está pasando en el tablero. Las blancas están atacando el punto D5 con dos piezas. Y el caballo, al interponerse delante de la dama, está dejando de defender el peón de D5. Y el otro caballo está clavado. Aquí la trampa es que el blanco crea que puede ganar un peón. Y el blanco no se da cuenta y cree que gana el peón. Veamos aquí más adelante. Se lo come con el peón y el negro recaptura con el peón. Ahora el blanco dice, pues bueno, ese peón de D5 solo lo defiende un caballo clavado. Entonces, para comerme tendría que regalar su dama. Y el blanco, ni tardo ni perezoso, se come el peón de D5. Y está feliz. Ya gané un peón y estoy presionando al caballo de F6. Bueno, todo esto era plan con maña. Sí, cayó en la trampa. Y vean la jugada que hace el negro. Caballo por D5. ¿Qué está sacrificando su dama? Pero esto no es un error. Ya lo tenemos planeado. Porque ahora el blanco se puso feliz y dijo, ya gané la dama negra. Entonces, cree que ganó la partida. Pero aquí juega el negro y gana. Le toca jugar a las negras. Y al final de todo el recuento van a quedar con una pieza de ventaja. Entonces, ahora quisiera, Chong, que me ayudara a saber en el chat. ¿Qué jugada nos propone el público? Chicos y chicas principiantes. Por favor, los intermedios y los avanzados no. Estamos aquí en una clase de principiantes. Todos los que están esperando la superclase de Roberto. Mejor conocido como Chong. Espérennos. Pero todos los principiantes. Juega el negro y va a quedar con una pieza de más. Una pieza, como ustedes saben, vale tres puntos. Y pues con esto, bien jugado, sin mucho esfuerzo, se gana tranquilamente la partida. En la partida que les comento, mientras ustedes me ponen con qué jugadas gana el negro, pónganme toda la secuencia, que es muy cortita. Y al final contamos y quedamos con una pieza de más. En esa partida no se rindió mi contraria. Seguimos jugando y unas cuantas jugadas más adelante, pues ya, gane la partida. En este caso, el blanco se rindió de inmediato. Cuando hay bastante nivel, perder una pieza, pues es suficiente ya para rindir. ¿Cómo ves, Chong? Ok, Osvaldo Velasco nos propone la jugada alfil B4. Alfil B4 jaque. Vean eso. ¿Cuántas opciones tiene el blanco? Una, ¿verdad? Solo puede tapar con la dama. Entonces, recuperamos en el momento de regalar la dama, con esta, perdón, aquí, con esta jugada, pues bueno, es porque ya sabemos que aquí solo puede taparse con dama. Y en el momento de comerle con jaque, él nos come y le comemos a su alfil. Ahora cuenten, las blancas tienen un caballo, un alfil y dos torres. Y las negras tienen dos caballos, un alfil y dos torres. El negro ha quedado con un caballo de más, por un peón, y esta ventaja, pues bueno, es abrumadora, tanto que el blanco acaba rindiendo. Pues muy bien, por quien nos dijo la jugada, ahora vamos a pasar a otra partida igual de interesante. Son muy cortitas, pero, pues bueno, es bueno que las conozcan, que las entiendan, y quizá algún día se les presenta la posición y ganen la partida sin esfuerzo. Gracias al estudio. Aquí el blanco juega d4, el negro d5, y una vez más, gambito de dama. C4. ¿Qué juega el negro? No acepta el gambito, y al revés, le regala otro peón, aquí viene otro gambito, para las blancas. Tú me regalaste el peón de C4, ahora yo te regalo el peón de E5. Vean que a C4 nadie lo defiende, y a E5 tampoco. El blanco acepta el regalo, y el negro sube su peón. En esta posición, analicen un poquito, y verán cómo las blancas tienen un peón de más, pero es un peón doblado, y un peón relativamente débil, que podremos recapturar en el futuro. Ahora, si el blanco se empeña en mantenerlo, en no devolverlo, pues tendrá que perder tiempos para quedarse con él, y además de que es doblado y no es muy bueno. Sin embargo, el negro, con peón de menos, pues bueno, está atacando ahí la casilla C3, que es la natural para el caballo, y está molestando, ¿verdad?, el desarrollo libre de las piezas blancas. Veamos cómo continúa, el blanco dice, ese peón me molesta bastante, y le propone cambiarlo. Juega E3, para que si el negro juega D por E3, nosotros le cambiamos las damas, quitamos el enroque a las negras, y después recuperamos con el alfil nuestro peón. Eso es lo que planea el blanco, pero no sabe que no todo es miel sobre hojuelas. El negro tiene aquí un jaque. Vean qué interesante. Una vez más, pues la jugada que nos esperan, ¿verdad? Este jaque, ¿cuál es la mejor manera de quitarlo? Pues taparnos, ¿no? No podemos taparnos en C3, porque perderíamos el caballo. Entonces, decide taparse con el alfil en D2. Hasta aquí todo parece muy normal, y aparentemente las piezas blancas no tienen problema. ¿Qué están haciendo las blancas? Pues vean que tiene que comer el alfil en negro, aparentemente, porque ¿quién defiende al alfil negro? Nadie. Bueno, viene el primer sacrificio de las negras. Vean esto. D por E3, regalando el alfil de B4. El blanco no entiende, y dice, pues muchas gracias, y se come al alfil. Y dice, ya tengo una pieza de más. Pero ahora vean esta posición. ¿Quién defiende a la dama blanca? El rey. Entonces, las negras, ¿qué pueden hacer? E por F2, jaque. Vean ustedes cómo atacamos al rey y al caballo de G1, coronando otra dama. ¿Aquí qué puede hacer el blanco? Si el blanco captura al peón de F2, dejaría de defender a su dama, y haríamos dama por dama, ganando una dama. Y si hace rato se rindieron porque perdieron un caballo, ahora imagínense si pierden la dama, ¿no? Es por eso que las blancas no comen a ese peón y simplemente quitan al rey, ¿verdad? Para seguir defendiendo a su propia dama. Y ahora aquí quisiera que me dijeran qué jugarían con las piezas negras. Si nos comemos al caballo, le haríamos dama por dama y después nos comemos a la dama negra. Por eso es que el negro juega esta bonita jugada. F por G1 igual a caballo. En vez de pedir una dama, pide un caballo. ¿Por qué pide un caballo? Porque quiere dar jaque. Entonces, el blanco se come al caballo, ¿no? Y ahora le ganamos la dama. Alfil G4, jaque. Cuando el rey se quite, le ganamos la dama. Entonces, vean que esto antes no era posible porque a ese jaque se hubiera tapado de caballo, ¿no? Ahorita no podemos hacer alfil G4 jaque porque nos juegan caballo F3 y el blanco queda más o menos bien. Al coronar caballo y ahora sí eliminar al caballo de G1, el blanco se rinde. Entonces, bueno, hasta este momento, como ustedes ven, son dos partidas bastante cortas, pero hay que analizar qué hizo de mal el blanco, por qué asumió que el negro iba a hacer ciertas jugadas y no adelantarse a ver las posibilidades que tenía el negro, que no hizo las jugadas obvias. Le salió con otras que no se esperaba y en ocho jugadas ya ganó la partida, ¿verdad? Entonces, bueno, recuerden que todas estas partidas se quedan grabadas para que ustedes las puedan reproducir y aprender de los errores del contrario. Última partida que vamos a ver ahorita es una partida bastante interesante y veamos. El blanco juega E4, jugada natural, E6. Esta es la famosísima defensa francesa. Insisto, como principiantes, pues es bueno que empiecen a conocer cómo se llaman las aperturas, ¿no? No profundizar todavía mucho, jugar mucho, resolver ejercicios, este, pero, bueno, ya saben que a E4, E6 se llama francesa. El blanco juega D4 y el negro juega D5. La francesa se puede jugar de muchas maneras. A las diferentes líneas que hay para cada apertura les llamamos variantes, ¿verdad? O líneas también. Entonces, aquí las blancas escogen la variante con caballo C3, defendiendo su peón de E4. El negro juega caballo F6 y presiona el peón de E4. El blanco clava el caballo, ¿verdad? Para que no pueda capturar en E4 y entonces ese peón está atacado por un peón y defendido por un caballo. El caballo negro no puede moverse porque está clavado. Ahora veamos aquí qué amenaza el blanco. El blanco al clavar el caballo, una jugada típica es subir el peón de E4 a E5, ¿verdad? A esta casilla. Y como el caballo está clavado, no se puede mover. Aparentemente en esta posición, si subimos el peón, ganamos una pieza. Pero mucha gente se espanta, ¿sí? Y cree que ya perdió ese caballo, lo cual no es cierto. Hay una manera en la que el negro no pierde pieza y es jugando H6. El peón de H7 lo suben a H6 y atacan al alfil. Si el blanco captura al caballo, el negro captura al alfil. Entonces, bueno, como esto no le preocupa mucho a las negras, a su vez clavan al otro caballo. Lo que sí les preocupa aquí al negro es, perdón, es seguir atacando en el centro. Vean la jugada, E5 y lo que comentamos, ese caballo ya se va a perder, pero aquí tenemos H6, ¿verdad? Si el alfil se retira, lo volvemos a atacar con el peón y nos quitamos la clavada. Si se retira el alfil, retiramos el caballo que ya no está clavado. Pero aquí esto es muy peligroso porque el primero que come es el blanco. Entonces, como quieran, no van a perder pieza las negras, pero no se los recomiendo para nada, ¿verdad? Que se dejen hacer esto. Vean ustedes, el negro captura en F6 y el blanco captura en G5. El negro no perdió pieza, pero vean qué difícil se va a poner su posición. Ahora capturamos en G7 y estamos comiendo a la torre. Por eso es que nos movemos, evitamos que corone y amenazamos a ese peón. El blanco toma la iniciativa en esta posición y decide jugar H4. ¿Qué pretende? Pues, si el negro toma el peón de G7, tomamos en G5 y estamos amenazando a entrar con jaque y molestando. Es por eso que aquí toma el peón las negras y esta jugada es G por H4, ¿verdad? Y dicen, bueno, si me regala otro peón, lo tengo atacado. Vean ustedes, con peón y desde lejos también lo ataca la dama. Y entonces dice, yo me lo como y no puede capturar con torre. El negro dice, ¿por qué habrá jugado esto el blanco si me sigue regalando peones? Pero vean lo interesante de la jugada blanca. Ahora desarrollamos la dama y estamos amenazando capturar el peón de H4 con la torre y entrar con muchísima fuerza en la casilla H8. Además de que estamos defendiendo, se abrió la columna G y la dama defiende ahora el peón de G7. Ya no se ve tan fácil para las negras comerse ese peón. ¿Qué hizo el negro? Pues se regresó a defender su alfil de H4. Lo cual, pues debe de ser un error, ¿verdad? Porque regresar una pieza a E7, vean que le quita toda la iniciativa, ya se está defendiendo y el blanco va a presionar con mucha fuerza. Vean la jugada blanca. Pues ahora, otra vez te ataco el peón y lo que quiero es que se abra la columna H. El blanco toma la iniciativa, el negro, pues no lo toma, sabe que no le conviene y mejor empieza a presionar el centro blanco con la jugada C5. El blanco captura y ya tiene un peón por la columna H y vean ustedes que en ajedrez, cuando un peón no tiene otro peón enfrente y tiene todo el camino libre, o sea, no hay peones ni a la derecha ni a la izquierda, se dice que es un peón pasado. Este peón de H, a pesar de que todavía está muy retrasado y se ve lejos que llegue a H8, es un peón pasado en cuanto a que no tiene a nadie enfrente, a ningún peón, ni a la derecha ni a la izquierda. Su camino hacia la coronación está libre. El negro le dice, aquí regresamos un poquito, comemos y el negro le dice, pues yo te capturo en el centro, para eso te lo ataqué y al blanco no le interesa su caballo. ¿Él a dónde va? A coronar. El negro le dice, ay, qué tonto, yo te como un caballo y ahí va el blanco a coronar, ¿no? Y el negro le dice, pues, ay, perdón, yo también voy a coronar, ¿sí? Y el blanco se quita. Dice, pues, no vas a coronar tan fácilmente. Ahora, aquí las negras también tienen su venenito. Los dos están atacando y vamos a ver quién de los dos llega primero. Una buena jugada del negro es dama a cinco jaque. Atacamos al rey y el peón de A2 para atacar la torre y tratar de coronar. Vean qué interesante. El rey se quita y el blanco captura en A2. Y vean qué peligroso está para ambos. El blanco sube su peón, perdón, me adelanté, y está coronando ya. Ataca la torre, amenaza a pedir otra dama, ¿verdad? Y, bueno, el blanco está muy cerca de la coronación, pero el negro también. El negro se come a la torre y que amenaza capturar el peón de C2 y coronar, pero le va al blanco. El blanco corona primero. Dama por G8 jaque. El rey se quita y ahora dama por F7. Amenaza a coronar una tercera dama. Vean qué interesante. Va a coronar una segunda y va a tener tres damas en el tablero. Entonces le va al negro, el negro le da jaque, el rey se quita y saca su caballo. ¿Por qué las negras en vez de coronar sacan el caballo? Porque vean ustedes que el blanco estamos aquí, comemos con jaque y un jaque hay que quitarlo a fuerza, pero lo que está amenazando el blanco es la dama de G4 capturar el peón de E6 y dar jaque mate. ¿Ya lo vieron? Bueno, no es mate, el rey se quita a C7 y la otra dama se come el alfil de E7 y es mate. Entonces, bueno, comer primero este peón con dama y luego este alfil mate. Eso es lo que amenaza el blanco. Entonces, es por eso que aquí las negras sacan el caballo para defender su alfil y el blanco le da el jaque, ¿verdad? Pero cuando se quita el rey a C7 ya no pueden hacer dama por E7 mate porque el caballo lo defiende y el caballo bloquea la fila 6, ¿verdad? De la dama y el rey podrá salir por acá. Vean qué interesante partida impidiendo que el rey se esconda en la casilla B8. El rey sale adelante y ahora otro jaque. Vean qué interesante partida. ¿Qué puede hacer aquí el negro? Se tapa con el alfil y coronamos. Nuestra tercera dama por fin logró. ¿Ya habían visto alguna vez tres damas en el tablero? Bueno, los principiantes saben perfectamente que se pueden coronar tantas damas como se desee, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos tres damas. Esto no es tan común, ¿verdad? La posición lo permitió, pero el negro ya tiene sus dos damas. Entonces, esta es una posición de locura, ¿verdad? Donde el blanco con tres, el negro con dos, y ahora vamos a ver quién gana la partida. Prácticamente las blancas tienen una dama de más, además de que les toca jugar y bueno, el rey negro ya está muy, muy expuesto. Aunque muchos dirán, bueno, también las damas negras defienden. El blanco si juega con precisión, pues bueno, va a ganar esta partida. y vean la jugada que hace el blanco. La última pieza que faltaba por jugar se activa en el ataque y es una jugada maravillosa que no deben olvidar los principiantes. Torre H6. No basta tener una dama de más, la torre blanca también juega y la torre negra no juega. Vean la que está ahí dormida, ¿sí? No hace nada. Entonces tenemos prácticamente en el ataque una dama y una torre de más, ¿no? Hasta el alfil blanco está jugando. Vean cómo controla toda la diagonal de casillas blancas e impide que se mueva el rey. Entonces prácticamente el blanco tiene tres damas torre y alfil en el ataque mientras que las negras tienen dos damas alfil y caballo en la defensa. ¿Qué amenaza aquí el el blanco? Pues el caballo ya está clavado, ¿verdad? Y vamos a ver cómo continúan. Las negras cometen no sé si sea un error o realmente ya casi no tienen nada. Este, se comen al alfil. El alfil era bastante agresivo. Al alfil nadie lo defendía y entonces una manera en la que creen que pueden defenderse es comer al alfil. Pero la dama negra en la columna B estaba defendiendo muchísimo. Entonces vean esta jugada dama B4 hack. El alfil de C4 está clavado por la otra dama de E3 no puede capturar y el caballo de C6 está clavado por la torre. por lo tanto la única jugada posible para las negras es bueno también podían haberse quitado a este a A6 pero prefieren taparse con dama. La dama que no está jugando regresa a defenderse pero no le va a alcanzar porque ahora vean esta jugada dama en E8 hack. Vean ustedes que interesante porque el caballo está clavado entonces la jugada de la torre es impresionantemente buena porque permite a las damas moverse a las casillas que tiene controlado el caballo y ahora pues la única que tiene si es rey A6 y ahora ¿qué jugada creen que van a ser las blancas? Pues bueno es demasiado obvia dama A3 hack las tres damas y la torre bueno metiéndole todo a estas piezas negras y ya la última jugada que hace el blanco el negro perdón es dama A5 y ahora sí juega el blanco y da hack mate saben que hay tres hackes mates en esta posición vamos a ver que nos dice el público cuáles son las tres jugadas con las que puede ganar el blanco ¿cómo ves Roberto? ¿qué te pareció la partida? No, esta partida me parece muy divertida Tres damas del blanco cinco damas en total ahí en el tablero ¿no? entonces bueno si me ayudas viendo qué nos dice el público ya para pasar a nuestra clase de intermedios espero que les haya gustado también a todos los que nos acompañan esta partidita les recomiendo mucho que reproduzcan las tres con mucha calma un ejercicio que les recomiendo es que después las reproduzcan sin ver las jugadas que se las aprendan más que de memoria entendiendo la idea de cada jugada que después las reproduzcan sin verlas ¿no? parece difícil pero eso hago yo con las clases de principiantes y las partidas de memoria pues ayudan mucho a recordar ideas ¿no? no tanto a memorizar y también ejercitar la memoria ¿por qué no? también se necesita pero insisto todavía más importante que la memoria aprenderse las ideas ¿no? y reproducirlas por uno mismo sin verlas jugadas es un excelente ejercicio para principiantes muy bien aquí se dijeron dama de B por A5 dama de B por A5 es un mate perfecto pero dijimos que había tres sí se nos han dicho nos dijeron otra que estaba B6 pero no en B6 vean que hay un peón en la casilla A7 si ponen una dama en B6 se la come el peón y se la come el alfil entonces es así no al filipeón la capturan y no es mate también nos dijeron dama de A excelente una es comer con la dama que está en la columna B a la dama de A5 y es mate otra la dama que está en la columna A por la dama de A5 y es mate y la tercera Roberto bueno no se han dicho una toma tal pero dijeron que cualquiera de las tres capturas es mate esa es la respuesta correcta con la dama que ustedes quieran capturan en A5 nos falta la dama de E8 perdón de D8 por A5 y también es jaque mate entonces pues bueno una partida muy muy interesante muy divertida y con esto chicos terminamos la clase de de principiantes adelante Roberto muy buena clase la verdad muy divertida esa parte ok yo les voy a dar la clase de intermedios la la clase va a consistir en la apertura inglesa muy bien ahorita voy a empezar a compartir pantalla para que tengamos ya la idea de que la apertura inglesa no tenía mucho sentido ok la apertura inglesa siempre bueno se define después de la jugada después de la jugada peón de C4 una vez que ya hemos movido el peón a C4 de lleno ya estamos en la apertura inglesa aquí ya hay muchas transposiciones pero aquí ya rápidamente la consideramos como la apertura inglesa ok en esta partida empezaron con KF3 pero de igual forma se transpone como cualquier otra posición KF3 KF6 y C4 sería el mismo orden si hubiéramos jugado C4 antes si nos hubiera un objetivo KF6 y KF3 hubiera sido el mismo orden pero aquí se transpuso totalmente la posición sería lo mismo así que no se preocupen con ese orden ok aquí fueron KF3 KF6 aquí todavía el negro no se define que lo que va a ser aquí todavía hay una infinidad de posibilidades muchas son de 5 luego C6 y G6 no jugar tipo india de rey semislava o nimso india aquí hay de todo siempre es por los gustos que uno tenga ok aquí fueron C4 ya la apertura inglesa en la partida optaron por este sistema yo les voy a mostrar este sistema porque es uno de los más jugados y y yo he tenido una experiencia que siempre me la han jugado muchas veces este tipo de cosas como la otra vez que también expliqué la defensa india de rey son las mismas ideas ok la jugada G6 ya plantea sacar el alfil por G7 y enrocarse rápidamente lo que importa siempre es la seguridad del rey eso nunca hay que olvidarlo ok aquí nosotros optamos por la jugada G3 la jugada G3 también tiene la misma finalidad la apertura inglesa bueno esta variante más que nada se centra en el ataque en el flanco de dama con la ayuda de nuestros peoncitos y de este poderoso alfil en la partida con el alfil G7 muchas veces también se tiene el mismo plan pero todavía no se ha definido totalmente lo que va a ser el aquí vamos alfil G2 tenemos todavía el mismo las mismas ideas enroque corto se enroca y el rey negro está totalmente seguro nosotros también ¿no? todo aquí va totalmente normal pero nosotros ya tenemos nuestro plan de juego el cual es jugar por el flanco de dama la partida jugaron D6 D6 plantean cualquiera de las dos jugadas que vienen aquí C5 jugar tipo simétrico que es muy principal y se ha jugado en niveles de grandes maestros y de campeonatos mundiales también la jugada E5 que muy favorita de uno de los más grandes jugadores que ha existido de Ari Kaspar ok aquí KS3 nuestro desarrollo está ya casi totalmente realizado pero lo que importa es que vamos a hacer después eso es lo principal para conocer cualquier apertura siempre conocer los planes que vamos a tener después de conseguir nuestro desarrollo ideal la partida jugaron E5 y aquí se define totalmente que rumbo va a seguir la partida E5 E5 nos dice que el flanco de rey tenemos mucho más espacio si dividimos el tablero a la mitad de A1 a D1 y de E1 a H1 rápidamente se puede decir que el negro tiene ventaja de espacio en el flanco de rey que es E1 a H1 entonces significa que el negro va a tener que jugar sobre donde tiene mayor ventaja de espacio siempre es importante conocer las estructuras de peones para saber qué plan es ideal hacer en cualquier posición aquí D3 aquí jugamos D3 sostenemos el peón de C4 y a su vez evitamos la jugada E4 que era muy molesta si este peón no estuviera en D3 ok aquí nos fueron la jugada caballo C6 sacando el caballo primero hay que tener nuestro desarrollo ideal como bien se los digo nunca hay que olvidarlo siempre que todas las piezas tengan la mayor actividad posible ok torre B1 torre B1 ya presenta la primera parte del plan recuerden que les había dicho que vamos a jugar por el flanco de dama aprovechando estos dos peones y la sobre expansión en este mismo con los peones más avanzados es el peón de C4 la posición nos dice que hay que jugar por el flanco de dama todavía tenemos mayor espacio hay que jugar ok aquí nos fueron A5 A5 es una jugada muy buena es profiláctica siempre hay que evitar los planes al contrario nuestro plan que habíamos dicho es B4 la única que nos podía evitar ese plan sería A5 pero hay que continuar con este plan parece que no lo detuvieron B4 aquí no es posible por la jugada por B4 y perdemos un peón entonces la mejor jugada para preparar el avance B4 es la jugada A3 A3 ya plantea el movimiento B4 ahí si nos comen a por y a por ahora sí viene la jugada B5 y este alfil empieza a cobrar vida por toda la diagonal de H8 digo A8 H1 ok aquí en la partida digamos A4 podemos decir que no se evita en el plano aquí B4 no es posible por la jugada por B3 y ya no tenemos una gran ventaja de desarrollo pero aquí simplemente tengo una jugada por A4 y es un peón limpio un peón de más que si lo sabemos manejar bien podemos concretar nuestra victoria en la partida ok aquí en la partida el negro jugó H6 ¿cuál es el propósito de H6? se preguntarán ¿no? simplemente yo hubiera jugado alfil E6 y seguir con mi desarrollo pero H6 también es jugada profiláctica como les digo hay que evitar los planes y a su vez apoyar nuestros propios planes si hubiéramos jugado alfil E6 nos venía la fuerte jugada caballo que es 5 y estamos tocando el alfil D6 entonces tiene que moverlo de nuevo recordemos que la pareja de alfiles siempre es importante el par de alfiles siempre es importante en este tipo de posiciones más en esta donde este alfil creo que puede ser una de las mejores piezas que tiene el negro y si lo pierde el ataque en el flanco de rey se ve totalmente disminuido por eso hicieron la jugada H6 ya que ahora si viene la idea de alfil E6 y caballo G5 no es posible por la captura en G5 pero eso no no hay que no hay que estar tristes por eso hay que seguir con nuestros planes ahora si la jugada B4 lo que amenazamos es B5 como bien se los digo empezar a llevar las piezas y que este alfil empiece a tener todo su poder ok nos comieron A por B4 A por B4 todo normal aquí y ahora si nos viene la jugada alfil E6 entonces siempre hay que seguir con nuestro plan por el momento el negro no tiene todavía algo concreto pero hay que también no hay que bajar la guardia en este tipo de cosas ahora si hacemos la jugada B5 el negro tiene varias retiradas aquí y todas son unas son mejores que otras una es caballo B8 pero lo malo de esta es que se tarda tantos tiempos sin gracia C5 y nadie sabe si esa es su mejor casilla otra la jugada caballo D4 pero podemos simplemente comer y después del cambio este alfil creo que nos conviene demasiado este cambio porque libera la diagonal y tenemos peones doblados por parte del negro la otra opción es caballo E7 que es lo que juega en la partida caballo E7 ya plantea otro tipo de cosas quitar este caballo y ayudar al avance F5 que es muy importante jugar por el flan cuando tengamos más espacio aquí vamos alfil B2 y dama D7 ya se plantea totalmente lo que va a ser el negro la idea aquí de dama D7 es apoyar al alfil D6 con la jugada alfil H3 y cambiarnos este alfil que podría decirse que es de nuestras mejores piezas en tanto la apertura inglesa porque si no lo cambian totalmente se disminuye todo el ataque en el punto B7 ok aquí jugaron la jugada torre F1 profiláctica también pura profilaxis eso es lo importante hay que prevenir los planes al contrario se los voy a reiterar todo el tiempo y aquí alfil H6 torre E1 la idea es que si nos si tocar el negro aquí alfil H6 quisiéramos no cambiar ese alfil simplemente vamos alfil H1 y parece que que no cambiamos ese alfil pero nos tenían la fuerte jugada alfil por F1 y calidad de más y una muy buena posición por parte del negro entonces por eso hicieron torre E1 hicieron la partida alfil H3 y alfil H1 evita totalmente ese plan que el negro tenía en esta posición jugar contra nuestro alfil de H1 ok aquí fueron caballo G4 se ven como que empieza a ver medio extraño que nos van a hacer algo ahí pero pero no no es así todo tranquilo aquí vamos la B3 la B3 apoya B6 y evita que ese peón por el momento empiece a avanzar por las descubiertas en C5 con Haki eso es importante entonces entonces que va a hacer el negro re H7 y ahora si prepara la jugada de F5 el negro su plan va a ser F5 y F4 y destruirnos todo la estructura de peones el flanco de rey pero parece que nosotros llegamos primero nosotros vamos a llegar primero al flanco de dama y el flanco de rey todavía se ve totalmente cubierto porque el fiancheto de este tipo de estructura de piezas siempre es una de las mejores defensas para cualquier posición ok aquí jugaron caballo 4 caballo 4 tiene una amenaza muy importante que pasa si hacemos F5 aquí que pasa se les ocurriría a ver aquí en el chat que nos dicen porque F5 sería una mala jugada F5 es mala entonces a ver todos los que nos acompañan cómo continúan con las blancas ojalá cuando jueguen la inglesa dice Roberto les hagan F5 atacando al caballo parece muy buena pero es mala es mala tiene toda la pinta que se ve bien con todas las ideas de que hay que jugar por el flanco de rey pero hay un motivo táctico por el cual no funciona ok ya nos dijeron caballo G5 muy bien cualquiera de los dos creo que funciona caballo E F caballo E G5 es una muy buena jugada ese es el motivo táctico por el cual F5 falla rápidamente si vamos el rey que simplemente nos viene caballo por H6 y tenemos piezas de menos pero aquí se preguntarán que pasa si H por G5 parece que tenemos piezas de más pero después de jugada caballo por G5 rey G8 y caballo por H6 recuperamos la pieza y también un peón de más y ahora si este alfil puede regresar a G2 y después caballo G5 y H4 y sostenerlo en esta casilla fuerte en G5 ok muy bien por eso F5 falla en la partida jugaron dama F5 ahora si el caballo G5 no funciona porque después de todos los cambios nos están terminando comiendo la dama aquí entonces eso no hay que hacerlo tenemos material de menos pero dama F5 es una jugada que yo considero demasiada floja y eso es todavía niveles de grandes maestros y aquí ¿qué tipo de plan se les ocurre? ¿qué jugada podría ya empezar a por así decirlo tener una ventaja en esta posición? ¿qué se les ocurre? fueran blancas ¿cómo continuar con blancas chicos y chicas? ¿qué nos dicen? ¿te sientes bastante cómodo en esta posición con blancas Roberto? sí realmente parece que el negro asusta pero pero nunca nunca va a ser suficiente esta posición o sea yo he jugado esto con negras y realmente no aunque llego a esto nunca consigo nada claro yo voy a perderlo todavía en apariencia el ataque al flanco de rey se ve muy agresivo ¿no? sí cualquier jugador agresivo le encantaría esta posición pero pero todo es estrategia no hay que irnos por la primera impresión recordar que el cálculo siempre justifica todo bueno nos proponen dos jugadas caballo de F a H4 o B6 ok ambas parecen interesantes realmente caballo de H4 puede continuar con dama H5 y ahora si viene la jugada G5 y puede verse ya un poco un poco extraño habría que tener cuidado todavía porque es un tiempo importante lo que importa aquí es son los tiempos ok aquí nos proponen la jugada B6 y es la correcta rápidamente ya ya empezamos a minar esta estructura que ya es demasiado débil ok no tiene muchas opciones aquí el negro realmente en la parte de eligió dama H5 cualquier jugador de ataque como la posición lo pide parece que dama H5 se ve muy bien dejando ese peón pero esto no va a ser suficiente la jugada B por C7 ya estamos una casilla de coronar este peón toda su travesía de de B2 hasta C7 parece muy graciosa pero muy buena ok aquí nos fueron a jugar de F5 parece que en pocas jugadas nos van a ganar pero todo tranquilo hay que hay que calcular también si F5 no te dos muchas opciones aquí solo tenemos tres opciones relevantes esta esta pierde rápidamente la pieza esta también esta también entonces la mejora aquí es caballo por D6 aceptar todavía el reto aquí ya son dos peones de más si no consigue el negro algo concreto esto realmente pues pues se va a caer la posición si la jugada F4 simplemente regresamos el caballo de 4 pero F4 fue la que jugaron en la partida tiene que justificarse el negro va a intentar reventar esa estructura y tal vez sacrificios típicos en F3 pero van a ver que con buena magistralidad uno de los ex campeones del mundo que está jugando con blancas que es Anant pudo manejar esta posición sin muchos problemas jugó dama por B7 hay que notar que ya son tres peones habrá que hacer algo y aquí jugaron F por G3 aquí decidió comer Anant con H por G3 y una jugada interesante o un buen intento porque ¿qué jugada se les ocurriría aquí con negras? si tienes espíritu de ataque ¿qué harían con negras? a ver público que nos acompaña tomó con H se abrió la columna H el caballo y la dama con rayos X atacan H2 entonces ¿cómo continuamos el ataque? tres peones de menos tiene él son tres o dos tres ¿verdad? tres y molestando por el flanco de dama amenazando en un futuro tratar de coronar aunque en realidad la casilla C8 está controlada por tres piezas negras ¿no? sí y atacando trancas pero aún así estas piezas no son fáciles de mover porque cualquiera te corona están esclavizadas a impedir la coronación eso es lo importante sé muy bien pero pero todo está atado aquí sí entonces ¿qué nos dice el público? ¿cómo continúan las negras si no quieren perder? que están bastante tienen mucho ataque aparentemente realmente el ataque del negro va a funcionar a ver les voy a dar tres jugadas dos candidatos a ver ¿cuál decide? una es alfil F1 otra la fue a torre por F3 y por decir alguna KF5 ¿cuál de las tres les agradaría más? vean que las tres son agresivas ¿no? el alfil F1 para liberar la columna H la torre por F3 para debilitar la casilla H2 y pues mover el caballo a F5 para incorporarlo al ataque ¿no? así es ¿por cuál opta el público? chicos ¿por cuál opta el público? F1 fue la primera que me dijeron ya tenemos casi que cavar no es tan fácil comer en F1 si nos comen ya tal vez viene un torre por F3 y están entrando en H2 parece que ahora sí el negro está entrando con todo pero una jugada defiende todo y esta posición ya sería de ventaja decisiva o que en la partida jugaron caballo H4 las entradas en H2 ya no existen los sacrificios típicos en F3 ya no existen y este alfil ya está atacado recordemos que tenemos tres peones de más entonces habrá que reaccionar o intentar algo la partida intentaron la jugada G5 parece un buen intento ahora sí el caballo tiene que decidirse pero jugaron D4 hack esto se les escapó pero de todos no había mucho que hacer en la posición D4 Rey G8 y alfil F3 como vemos ahora sí no es tan fácil comer todavía porque también se está cayendo en F1 y aquí en G4 ya la posición es casi un desastre total porque ese ataque nunca iba a ser lo suficientemente fuerte como para para llegar a hacer algo aunque se ve incómodo siempre hay que recordar que que el cálculo es importante en todos los sentidos es lo más importante a a estudiar en la G3 aquí con el alfil H3 sosteniendo momentáneamente el caballo en G4 alfil por G4 alfil por G4 y caballo G2 y como quedó el ataque en negro nunca nunca se llegó en nada aparentemente nunca se llegó en nada y si contamos el material tenemos tres pionas de ventaja una posición muy buena hasta el rey de G8 parece mucho más expuesto entonces solo falta materializar ese punto el punto completo la parte de Juan Torre a 6 alfil por E5 están amenazando este caballo la defensa activa siempre alfil por E5 caballo C8 C5 ya esto esto se va a acabar en pocas jugadas Torre A7 alfil por G7 rey por G7 caballo E3 todavía que irse por otra pieza este peón pasado ya viene a su entrada en B1 en B8 de estar a cambiar esto bueno esto ya es un desastre casi alfil D7 la fuertísima jugada C6 atacando de nuevo alfil H3 caballo por C8 alfil por C8 dama D4 y C7 está cayendo una torre con hack se acabó y después de dama por A7 el negro no tuvo más opción que abandonar se rindió excelente explicación Roberto muchísimas gracias si gustas ya dejar de compartir pantalla pues bueno muy interesante la apertura inglesa espero que todos los que nos acompañaron se hayan convencido de su agresividad que dices Roberto te gusta eso hasta lo va a jugar el mismo campeón del mundo así que lo jugo a él que no lo podemos jugar nosotros bueno pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros los invitamos el domingo a nuestra última entrevista plática de la saga gambito de dama la mexicana estará nuestra última maestra internacional mexicana de ajedrez Amedyalí Ávila y con esto pues cerramos y nos vamos en la UNAM de vacaciones aunque todavía el próximo miércoles tenemos una última clase de principiantes y de intermedios muchísimas gracias Roberto gracias a ti los esperamos el domingo y el miércoles gracias hasta luego